Cultivos de hortalizas, cocinas mejoradas y elaboración de quesos son algunos de los proyectos de emprendimiento del programa Jacobiñay de Foncodes que vienen beneficiando a más de 10.000 familias en nuestra región. Lo que entregamos es activos a las familias usuarias. Entregamos semillas, entregamos activos para riego por aspersión, animales menores. Asimismo también a todas las familias usuarias les construimos una cocina mejorada. Les construimos algunos enseres que es para consumo de agua segura y también nosotros estamos fortaleciendo las capacidades para que la población fortalezca sus negocios rurales inclusivos y de esta forma ellos puedan tener mayores ingresos de una manera autosostenible. El jefe de la unidad territorial de Foncodes en la Libertad, Ebert Flores, manifestó que el Estado dispuso de más de 13 millones de soles para continuar implementando el proyecto. El programa en realidad viene siendo un éxito en la medida que cada usuario, cada poblador va incrementando sus ingresos económicos y que esto es en beneficio para su familia. Bueno, el proyecto más resaltante que estamos aquí en la zona es el proyecto productivo Jacobiñan, no Ajayatay, que significa vamos a crecer. Finalmente, indicó que se tiene previsto realizar la segunda feria de emprendimientos rurales entre el 20 y 21 de abril en la Placuela El Recreo. Gracias por ver el video.